Vamos a integrar x por seno de x, diferencial de x. Vamos a ver. Aquí está claro que la más fácil de integrar, lo que me queda es algo parecido al integrar las en seno. Y en la otra que ponéis, la derivada de u sería 1, y u sería la integral del seno, que es el menos cero. Menos coseno. Entonces, usando las fórmulas, sería u por v, y menos x por coseno de x, menos la integral de v, que es menos coseno de x, y le ponéis más aquí. Diferencial de u, que es 1. Y me queda una integral inmediata, que es la integral del coseno, que es seno. A ver, ¿cómo te ha quedado? Así, ¿no? Así, ¿no? Así. Así. ¡Gracias!